que el tema de Melissa Gate y Don Day, quienes por supuesto han estado dándose los dimes y diretes en redes sociales sobre el tema Antonella. Miren, todo empezó con Antonella Moscoso, el embarazo, Melissa Gate. Bueno, ya les voy a ir recapitulando sobre este tema para que ustedes se enteren de toda la información correctamente. Melissa Gate y Don Day se enfrentan en redes sociales y también Elizabeth Cader. ¿Por qué? Antonella Moscoso anuncia que está embarazada, a raíz de esto mucha gente opina, entre ellos Melissa que fue ex de Renier, que ahora va a ser papá. Este comentario no le habría gustado a Elizabeth Cader que es amiga de Renier y metió su cuchara el día de ayer. Ve, te invito a ver el video, por aquí te voy a dejar el link para que vayas a verlo. Y hoy se pronuncia Don Day, novio de Elizabeth, porque tampoco le parece lo que Melissa dijo. Entonces, Melissa obviamente, ustedes saben que no tiene pelos en la lengua y le dice a Don Day que le... dinero cuando la trajo con engaños, supuestamente, a trabajar acá. Supuestamente Don Day le habría esta... con este dinero y ella lo cuenta todo. ¿Ustedes le creen a quién? ¿Son Team Don Day o son Team Elizabeth Cader? ¿O apoyan a Melissa? Coméntanlo aquí abajito, escuchemos lo que dice primero Melissa de Don Day. Arman ustedes allá con ese contenido basura que le venden a la gente, se venden donde mí, pálida, siéntate, 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 siéntate. De mi primera reacción, porque quiero montar incluso mi canal. Ustedes me han dado una idea. Cara, tiene filtro de mujer. Ok, aquí empieza la respuesta. Y ya con esto termino. El día es que tenga un novio. Y ya con esto termino. Parce, ¿por qué mejor no termina con su cara? Tiene filtro de mujer. Marica, usted tiene filtro de mujer. Un filtro más y purifica el agua. Esa fue la respuesta de Melissa a Don Day. ¿Pero qué fue lo que dijo Don Day para que Melissa reaccionara de esta forma? La verdad es que yo opino lo mismo de ayer. O sea, Elizabeth Cader no tenía vela en este entierro, no tenía por qué opinar sobre el tema de Melissa, Renier y Antonella. Porque primero no es comentarista de farándula, no es influencer que tenga algún canal donde hable de la vida cotidiana de los demás. Entonces, como que metió su cuchara porque le preguntaron en TikTok. Y esto obviamente le genera visitas, le genera reproducciones. Es obvio que Melissa iba a reaccionar de esta forma en contra de Elizabeth. Y más obvio aún es que Don Day quiera defender a su amada Elizabeth Cader después de que Melissa le haya dicho que es una interesada y de que se valore. Porque Don Day la trató tan mal en público que lo perdonó y regresó con él. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de Don Day de por qué la reacción de Melissa con este tema. Tener que hablar, vociferar, catalogar, calificar a otra persona simplemente para que la tomen en cuenta. Porque cuestionas mucho el papel de una madre y de una persona que va a ser madre. Yo te hago una pregunta. Tú eres madre. ¿Dónde está tu hijo? ¿Por qué no está a tu lado? Por ser buena. Porque eres una madre ejemplar. Recuerdo mucho que utilizaste... El tema eres una madre ejemplar lo dice sarcásticamente porque si tú no sabes del tema de Melissa te voy a decir ahora mismo. Melissa tiene un hijo que se lo dio al papá del niño. O sea, Melissa hace mucho tiempo que ella descubrió que la maternidad no es para ella y decidió simplemente entregarle el niño a su padre que es un hombre que tiene paternidad. Tiene la paternidad mucho más emotiva, más emocional, más presente que la maternidad de Melissa. Melissa dijo, yo me di cuenta que no nací para ser madre entonces yo decidí entregarle a mi hijo a su papá. Y él crece con su papá, yo lo llamo, somos como amigos pero yo no siento como esa maternidad presente. Entonces yo pienso que en este caso Melissa fue lo mejor que pudo hacer. No hay que juzgarla por ese tema porque el hecho de que a algunas nos nazca el deseo o el anhelo de tener hijos en un futuro no quiere decir que todas las mujeres tengamos que hacerlo. O sea, sea una regla. Si ya ella lo tuvo, obviamente lo mejor que puede hacer como mujer responsable de este tema es simplemente entregar el niño a su padre que en este caso sí lo quería. O sea, no digo que ella no lo quiera pero sí quería que su hijo crezca con él. En este caso pues a Melissa no y por ahí va donde hay que me parece un golpe bajísimo porque no tiene por qué meterse con la maternidad de nadie si él no es padre. ¿Ok? La palabra estorbo a tu hijo. Pues sí, así fueron tus palabras. Lo llamaste estorbo. A una bendición. Si no mal recuerdo, dijiste un hijo es un ancla, no deja avanzar, no te deja ser diva. Fueron tus palabras. ¿Qué buscas? Es verdad, eso ustedes lo pueden corroborar en El Poder del Amor en un capítulo creo que fue en el capítulo 9, 10, 11 por ahí cuando las chicas estaban sentadas todas hablando y ella habló sobre la maternidad hablaron sobre este tema Elizabeth, ya recuerdo fue cuando Elizabeth Cader lloró porque dijo que se quería ir o fue la dominicana no recuerdo, una de las dos lloró porque extrañaba mucho a su hija. ¿Ok? Creo que fue la dominicana que lloró porque quería ver a su hija y Elizabeth la apoyó. A lo que Melissa dijo obviamente que ella por eso dio su hijo a su padre porque la verdad del niño era como un ancla para ella como un obstáculo que no la dejaba avanzar en su vida televisiva y que ella no nació para ser madre y descubrió esto cuando tuvo a su hijo en los brazos dijo no, yo no nací para esto no tengo la fortaleza de educar a un niño entonces se lo voy a dar a su padre ¿no? Me pregunto ¿hay marcas que te contratan? ¿Qué haces en Colombia? ¿Por qué te guindas de la gente de acá para que siga mencionando tu nombre? ¿Para qué? Es verdad. ¿Llamas muerto de hambre a la gente? Si yo te he visto haciendo canjes hasta por un helado pero de la muerte de hambre aquí eres tú todo lo que tú dices es de lo que careces todo las dos únicas veces que viniste a mi país fue porque te traje yo las dos únicas veces que te llevaste dinero en mi país es porque te lo pagué yo porque te lo di yo y me llamas ladrón un ladrón no te paga boletos de avión un ladrón no te da una estadía como te la di yo y ahí está testigo todo el Ecuador que cuando estuviste acá pasaste en risores en playas y todo lo pagué yo que sí que parce yo como así tomas tus proteínas brother todo te lo di yo todo te pague y aún así llamas ladrón a alguien a mano de verdad me arrepiento mucho haberte dejado entrar a mi casa aquí la ladrona eres tú o quieres que te recuerde cuando llegaste acá y como yo no estuve porque tuve que ir en Orlando al regreso veo cositas que me faltan o por ahora aún allá en Turquía que oh casualidad las dos personas que compartieron habitación contigo se le perdieron se le perdieron cosas y no simplemente cosas hablo de dinero también ok yo lo que no entiendo en este punto que está hablando donde hay es que si tú sabías sospechabas o intuías que Melissa gay tenía este mal hábito de coger cosas que no son de ella supuestamente porque la invitaste a tu casa porque la dejaste entrar porque dejaste que ella cruzara la puerta de tu hogar cuando tú dejas entrar a alguien a tu casa es porque tú tienes confianza en esa persona tú no puedes dejar entrar a tu hogar y mucho menos hospedarla cuando tú no confías en esa persona entonces de qué estamos hablando será que realmente lo que dices es cierto o simplemente son chapuletones de ahogado para contestarle y defender a Elizabeth Kader es lo que yo no entiendo o sea yo en mis sanos juicios jamás dejaría entrar a una persona que yo sospecho se me puede llevar algo de casa o me puede dañar algo tú la traíste a trabajar tú la podías hospedar en un hotel no era obligación llevarla a tu casa pero entiendo que en ese momento tú creíste que ella era tu amiga y por eso la invitaste a pasar a tu casa palabras que estás lanzando son muy fuertes y no puedo decir que es poco y daba pena porque uno le tocaba por no señalarte en ese entonces por decir no creo que sea prácticamente por defenderte no le tocó échale la culpa a los turcos pero uno que sabe la vuelta y te digo yo porque yo la sé y también porque las dos víctimas que agarraste pues prácticamente en mi barrio yo diría son quedados son quedadas pero uno que podía hacer pero uno es feo que te está enseñando de ladrón y allá donde uno te consideraba porque ya dejaste de ser chistosa eso es lo que quiero que te cabe en la cabeza o sea tú crees que sigue siendo chistosa la gente te quería te quepa yo te lo decía brother con ese personaje que tú tienes uff pero ya dejaste de ser chistosa cabreas das pena pobrecita necesitas ayuda el día que tenga un novio públicalo para conocerlo y si es más guapo que reniere me las corto más guapo que reniere algo más guapo que reniere tú vas a besar en tu vida ok este tema está bastante extenso los invito a que vayan a nuestro canal alterno no es chisme es C para que puedan ver el video completito sin edición sin adelantarlo porque bueno el tema acá el tiempo ya me están diciendo que es bastante corto chicos tampoco no es chisme que salga en tu vida